Qué hermosa la mañana, qué brillante era el sol, pajarito... Capítulo 35 El Capitán Moroni y Paorán El Capitán Moroni se sintió feliz cuando supo que el Amán y su ejército habían recuperado gran parte de las tierras nefitas que los lamanitas les habían quitado Pero el Amán y su ejército necesitaban ayuda Ellos no tenían suficientes soldados para defender tantas ciudades El Capitán Moroni le escribió una carta a Paorán El juez superior y gobernador le pidió que enviara más soldados para ayudar al ejército de el Amán Los lamanitas atacaron una ciudad nefita que el Amán había recuperado Mataron a muchos nefitas y persiguieron al resto, haciéndolos huir de la ciudad Moroni, enojado con los líderes del gobierno porque no habían enviado ayuda escribió otra carta a Paorán El Capitán Moroni escribió que muchos habían muerto porque Paorán no había enviado más soldados Si Paorán no enviaba hombres y alimentos de inmediato Moroni iría con su ejército a Zaraemla y tomaría lo que el ejército necesitaba Al poco tiempo, Moroni recibió una carta de Paorán El cual se sentía muy triste de que Moroni y sus ejércitos estuvieran sufriendo Paorán le decía a Moroni que un grupo de... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos ejércitos echaron a los lamanitas del país y de nuevo reinó la paz en la tierra ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!